¡Azul! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Porque yo soy azul! ¡Porque yo soy azul y azul seré hasta el que me muera! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Fernando, el destripador Uribe! ¡Pegándole a mordiscos a esa pelota! ¡Lo dejaron voltear! ¡Y el arquero que se estiró como Superman antes de caerse del caballo, pero no llevó nunca! ¿Y esto qué se pone? ¡Uno para Millonarios! ¡Uno para el Medellín, profe! ¡Y lo que hay es tiempo, papá! ¡Esto dice el profe mientras yo refresco el guarguero! ¡Mientras yo refresco el desfilar, profe! Cuando Millonarios juegan hacia adelante es un equipo diferente. Una pelota de Ortiz, el 30 metros para Candelo. Y Uribe que le pega mordido, le pega mal. El arquero que le alcanza a tocar y se mete. Eso es lo que tiene que hacer Millonarios. ¡Jugar!